El alcalde de Cereté, Antonio Reynolds Otero, indicó que el recién inaugurado CAI de la Policía en este municipio fue atacado a piedras por un grupo de vándalos infiltrados en la movilización pacífica adelantada en esa localidad. ...que nos dejan las protestas pacíficas y libres en nuestro municipio. Daños a la estación de policía CAI, daños al Banco Caja Social, daños al Banco Caja Colombia y algunos establecimientos del comercio. Las oficinas atacadas corresponden al Banco Avevillas y Banco Agrario, las cuales fueron apedreadas por sujetos desconocidos que aprovecharon las marchas pacíficas para ocasionar desórdenes. Por fortuna, la situación fue controlada a tiempo por la policía, evitándose así daños en infraestructura pública y establecimientos comerciales del municipio. Este episodio fue el lunar de la jornada de movilizaciones en Cereté que transcurrió pacíficamente. El alcalde aseguró que están tratando de identificar a los responsables. No hay certeza si son personas que vinieron de otros municipios y advirtió que no permitirán que el municipio sea escenario de hechos violentos.